Hola, soy Germán y te he puesto un cuadro a que cuando bostezas, abres la boca PRIMER VIDEO DEL AÑO Hola, casi un mes inverno pero les dije que estaba de vacaciones yo también necesito desconectarme de vez en cuando pero se acabó y estoy de vuelta, mas motivado que nunca mas feliz que nunca, así que vamos a hablar de cuando alguien te deja y te rompe el corazón excelente tema para volver como sobrevivir a una ruptura al fin de una relación etc pero no hablo de una relación de una semana o dos hablo de una relación de verdad esa relación es que cuando terminan, sientes que te arrancaron todo por dentro y estas completamente vacio primero que todo vamos paso por paso cuando la relación va mal, uno como que siente cuando va a acabar por ejemplo cuando la llamas, antes la llamabas y te contestaba así hola mi amor mi cosita como estas pero con el tiempo te contesta así que quieres, algo anda mal o antes cuando se conectaba en whatsapp era solo para hablar contigo, pero ahora la ves ahí conectada y no te habla Háblame y es ahí cuando esa persona ocupa el tenemos que hablar si tu pareja te dice tenemos que hablar es por dos razones uno quiere terminar contigo o dos esta embarazada esperemos que sea el uno y ahí viene la conversación la conversación mas dolorosa que alguna vez en tu vida vas a pasar si tuviese que comparar el dolor de esa conversación con dolor físico lo compararía con ser pateado en la entrepierna varias veces y la relación se acaba y estos son mis consejos para que puedas sobrevivir no seas su amigo ser amigo de tu ex es como abrazar un cactus tarde o temprano te va a doler por ejemplo la forma en que te dice digamos que tu nombre es Pedro en la relación estabas acostumbrado a que te dijera hola mi amor hola osito hola mi cochi cochi hola mi dulce de miel hola mi bebé hermoso y de un día para otro ya no eres su bebé hermoso ahora simplemente te dice hola Pedro Pedro no te puede llamar por tu nombre o sea tiene ratas en su casa las que trata con mas cariño no le das no le demuestres que te importa no le des el placer de hacerle saber que te hace daño sea una piedra sea un hielo aunque por dentro seas un osito tierno y abrazable Fernanda del Plano tanto vuelve Fernanda Fernanda si hola hablas con Fernanda Fernanda no recuerdo ninguna Fernanda Fernanda tu ex ah esa Fernanda disculpe que conozco tantas mujeres ah y como has estado mejor que nunca estoy muy feliz que bueno feliz feliz bueno solo te llamaba para saludarte ok cuídate mucho tu igual tu igual maldita perra asquerosa lo disimule bien no la psicopatees revisar su instagram su twitter o su facebook es lo peor el que busca donde no debe se entera de lo que no quiere aparte los celos y la imaginación son la peor combinación puedes llegar a sacar las peores conclusiones sin ninguna base así como tiene el twitter de mi ex hola la palabra hola empieza con la letra h lo que quiere decir que su actual pareja se llama Héctor la palabra hola sin h quiere decir hola de mar a los surfistas les encantan las olas de mar lo que quiere decir que Héctor es un surfista musculoso de dos metros la palabra hola tiene cuatro letras lo que quiere decir que llevan cuatro meses juntos la letra o en la palabra hola tiene forma de anillo lo que quiere decir que pronto se van a casar seguramente en este momento estan en miami porque ahi hay muchas olas osea que cuando ella twitteo la palabra hola lo que en realidad quiso decir es que se va a casar con un surfista musculoso de dos metros llamado Héctor con el que lleva cuatro meses en miami la muy perra por cuatro no ocupes tu celular estando ebrio tener tu celular en las manos estando ebrio es peor que estornudar con diarrea porque cuando estas ebrio siempre se te ocurre la genial idea de voy a recuperar a mi ex y creeme recibir una llamada de tu ex ebrio en medio de la noche no es nada agradable si? con quien hablo? Germán? Germán no te entiendo absolutamente nada a ver respira toma aire ok ya estas mas tranquilo? si ok entonces que me querias decir? yo te queria decir te queria decir que eso le paso a un amigo un amigo que se llamaba Hernan Garmondia numero 6 no seas su amigo se que ya dije esa pero de verdad quiero recalcar que no seas su amigo todo lo que dije antes es horrible cada una de esas cosas duele pero no hay nada nada mas horrible que conocer a la actual pareja de tu ex no importa cuan macho pecho peludo sea conocer a la actual pareja de tu ex te mata hola Germán hola te queria presentar a mi nueva pareja hola que tal ok quizá no te mata literalmente pero si duele y hay que admitirlo todos odiamos ver a nuestra anterior pareja feliz nadie dice quiero que seas feliz no importa si no es conmigo esta wea todos somos egoistas y todos queremos que la persona que queremos sea feliz solo con nosotros asi que mi consejo es que si amas a esa persona la recuperes como? facil se sincero solo debes mirarla a los ojos y decirle tal vez fui yo quien no te di una noche entera tal vez nunca te he dado lo que tu esperabas y no estaba cuando me necesitaba tal vez no te escuche tal vez me descuide tal vez se me olvido que que yo te amaba oye pero esa no es una cancion de Ricky Martin? shhh pero ellos no saben pp pregunta cual es la red social que mas usas? yo uso mucho twitter casi siempre estoy ahi leyendo las menciones que me mandan ustedes en fin y este fue el video de la semana si te gusto por favor haz clic en el boton me gusta de aqui abajo no olvides compartir este video en facebook y twitter para que el mundo sepa que vuelto tampoco olvides seguirme en mi hermoso y sensual facebook facebook.com slash hola soy germán y en mi hermoso y sensual twitter twitter.com slash germangarmendia para los que no saben tambien tengo una cuenta en instagram solo busquenme en instagram como germanchello se que tengo pendiente el video de los fantasmas y de la televisión pero acabo de llegar a mi casa y tengo que ponerme al dia un abrazo psicologico con saura que los extrañe espero que ustedes igual me hayan extrañado nos vemos el proximo viernes chao chao